En Bogotá estamos comprometidos con la lucha contra la trata de personas. El Gobierno Distrital desarrolla diferentes herramientas para la prevención del delito, la protección de las víctimas y la persecución a los delincuentes. Una de estas es la creación de la red activa con el sector privado, con lo cual buscamos cerrarle espacios a las bandas de criminales que quitan la libertad a las personas y las someten. Adicionalmente, impulsamos la denuncia e invitamos a la ciudadanía a compartir información que nos lleven a indicios para proteger personas, recuperarlas e identificar a los criminales. Solo la unión entre los ciudadanos y el Gobierno Distrital permitirá disminuir la incidencia de este delito y castigar a los culpables. En Bogotá volveremos a caminar seguros.